Hola, bienvenidos a Epicentro, soy Juan Camilo Estrada. Hoy vamos a hablar sobre una raza canina propia de nuestro país, tal vez muy conocida por pocos. Estamos hablando del Zahueso fino colombiano, una raza de perro muy inteligente con un pelaje demasiado hermoso. De la mano de varios expertos que vamos a tener en nuestro programa, conoceremos más acerca de esta raza. Bienvenidos. El Zahueso fino colombiano proviene de la colonización de nuestra Colombia. Cuando era la nueva Granada, varios europeos trajeron Zahuesos de todo tipo, de Zahuesos para cazar aves, especies menores, especies mayores. Entonces, en el tiempo de la colonización trajeron muchos Zahuesos. También los ingleses y los estadounidenses también trajeron muchos Zahuesos, en el cual en la historia se fueron combinando. Y llegamos a este resultado, que es el Zahueso fino colombiano, el cual siempre estuvo en nuestra historia con los campesinos. Los campesinos lo utilizaron siempre para cazar y para mantenimiento de su propia familia con la forma de la caza del perro. El perro antes no era mostrado antes, como orgullosamente lo estamos haciendo ahora. El campesino siempre lo tenía atrás, el perro de trabajo, el perro que siempre estaba atrás amarradito de las jaulas. Y ahora es que venimos aquí a exhibirlo y a mostrarlo, de que es un perro totalmente fabuloso, que no solamente es para la caza, sino que también es un perro muy bueno de compañía, es una alarma completa de seguridad. Y también es un perro que sirve para show. Estamos tratándolo de hacerlo reconocer lo máximo internacionalmente, de que tenemos nuestra propia raza nacional. Las características del Zahueso fino colombiano son muy importantes, porque todo va hacia la fisionomía y hacia lo que es la caza. Son las orejas largas, las orejas le deben de llegar a la punta de la nariz, porque él con las orejas es donde recoge partículas en el piso y cuando sacude la cabeza le pegan las orejas en la punta de la nariz, entonces recoge olores. Igual de todas maneras en el ambiente, en todo, él va recogiendo olores y los va absorbiendo aquí en la punta de la nariz. Su altura es muy importante, debe ser el anca más alto que la cruz, porque el perro debe ser más bajito, aquí las patas de abajo y las ancas más largas. Todo eso es para escalar las montañas y ser más fácil en la escala de las montañas y en la bajada les queda mucho más fácil. El perro fue totalmente diseñado para la infraestructura de Colombia. Igual no es el mismo perro en los llanos orientales o en la costa que en el eje cafetero o en Antioquia, que es lleno de montañas y de bosques y de quebradas. Es su pelaje que es totalmente doble, 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 es un perro impermedable. Usted le puede echar agua aquí, el perro le va a resbalar el agua, no le va a entrar a la piel. Es un pelaje doble que lo protege muy bien. Fuera de eso, su piel es muy eslástica para evitar las ramas y rastrojos de que le vaya a romper la piel. Entonces él puede estirar totalmente si algo lo va a atravesar, no lo va a romper de una. Entonces es algo que lo protege muy bien del monte. La mordida en tijera que está totalmente diseñada para el agarre de la presa y no dañarla del todo, simplemente jalar y agarrar. Entonces así viene la mordida, que es una mordida en tijera perfecta y es un perro muy bien. En función de las características tanto físicas como comportamentales de las que hemos hablado, debemos adaptar los cuidados para el sabueso fino colombiano de forma que garanticemos su bienestar físico y psicológico. El temperamento de nuestro sabueso fino colombiano es un perro muy dócil, demasiado dócil. Se acostumbra mucho a la gente, se puede ir con cualquiera. Es un perro muy amigable, es un perro que no va a estar agresivo con otros perros. ¿Por qué? Porque es un perro que viene de manada, siempre va a estar en compañía, siempre cazan en manada, siempre están con muchos perros. Entonces el perro es un perro demasiado tranquilo, demasiado amigable, se puede tener en la casa tranquilamente, no es agresivo con nadie. Tú le puedes hacer a este perro lo que quieras y él siempre va a estar muy animado y va a estar con muy buen carácter. Estuvimos presentes en la exposición canina del sabueso fino colombiano, un evento que se desarrolló en el municipio del Retiro, en Antioquia. Conozcamos un poco más acerca de esta raza. Yo soy criador de sabueso fino colombiano, soy un aficionado. A mí me encanta pues esta raza. Mi abuelo tuvo de este perro en su temporada y entonces yo decidí pues continuar con ese legado de mi abuelo, de seguir mostrando el perro cuando todavía no era reconocido. ¿Nosotros qué estamos tratando de hacer? De hacer reconocer la raza que siempre estuvo aquí en Colombia y estuvo presente en nuestros campesinos y en nuestros políticos y en muchas culturas de lo que es la infraestructura de Colombia. Esta es una raza muy bonita, muy completa, hace de todo, es muy hermosa, muy fiel. Entonces es una raza así que me gustaría seguir criando. Claro, en nuestros últimos días de exposiciones he querido sacar a un perro a exposición. Lamentablemente no puedo por mi edad. Entonces mi papá me está enseñando y ahí voy aprendiendo a cómo manejarlo y cómo hacer para que el perro no esté tranquilo, esté quieto y no se mueva mucho para el momento de la exposición. Son perros sensacionales, muy inteligentes, demasiado inteligentes. Son perros que casi se pueden defender por ellos mismos, o sea, no necesitan casi del humano. Usted suelta a este perro y puede ir a alimentarse solamente con la casa y con lo que él vive. Qué bueno conocer las características de esta raza y cada día aprendemos más de estos hermosos caninos. Después de la pausa conoceremos cuáles son los cuidados que se deben de tener en cuenta a la hora de cuidar a nuestros abuesos. Ya regresamos. Las enfermedades a las que nos estamos viniendo con el abueso fino colombiano es con la displasia de cadera. En nuestra raza hay mucha displasia de cadera por tantas combinaciones de raza. No sabemos cuál de todas esas razas fue la que introdujo lo que es displasia de cadera y codos, el cual ya nosotros nos estamos encargando con estas exposiciones y con todo esto de sacarles placas a todos los ejemplares a los cuales estamos sacando últimamente para que salgan todos perfectos y sin problemas de displasia de cadera. Lo otro que sufren mucho son las orejas, de humedades, de hongos, de cortadas, que es lo más fácil. Pero en sí, este perro es un perro muy resistente a virus y enfermedades. En el monte, pues, hay miles de cosas que uno se puede encontrar y trajeron muchos perros el cual no fueron capaces de resistir la infraestructura de Colombia. Y llegando a esta combinación, sí logramos sostener que no se enfermaran tanto los perros. Este sabueso se desempeña sumamente bien en el trópico montañoso y tiene una voz muy agradable. Es común encontrarlo a lo largo del territorio nacional en donde recibe diferentes nombres. Chapolo, Tinajero, Guartinajero, Perro Fino, Bramador, Berreador y Sabueso Fino. Sin embargo, el nombre más generalizado y aceptado en la mayoría de las regiones es Perro Fino. Los campesinos hacen una clara diferencia entre este perro de cacería y los demás llamando Perro Fino a uno y simplemente Perro a los demás. La duración varía demasiado. ¿Por qué? No es lo mismo un perro de trabajo que va a estar en el monte trabajando siempre usando el olfato y estando en los rastrojos y ladrando y persiguiendo y haciendo ejercicio. Es un perro que va a durar mucho menos. Tiene un promedio más o menos de 7 a 8 años un perro de trabajo. Pero si es un perro totalmente de casa, de ambiente bien, de finca, que está libre, que no está trabajando porque son perros muy buenos para la compañía, va a tener la misma durabilidad que muchas otras razas que son entre 14 y 16 años. Datos curiosos. Casa, tijón, armadillo, rata, zarigüeya, casa todo tipo de animal pequeño, conejo. Entonces, ese perro es para abastecer al campesino de comida, el mantenimiento de la familia campesina. Entonces, casa todo ese tipo de animales pequeños. su mordida es en tijera, ya no lastima mucho al animal, sino que lo agarra y no lo suelta, sino que se lo lleva al campesino y su ladrido lo deja herido y su ladrido es para alertar al campesino de que cogió algún animal o alcanzó a llegar a oler algún rastro. Entonces, este perro es más que nada cazador, señalador y esto es una alarma tremenda. Entonces, queremos honrar mucho al campesino y todo su trabajo. Un dato curioso del sabueso fino colombiano son sus orejas. Las orejas, al ser colgantes, son un punto de atención prioritario, pues el conducto auditivo va a estar peor ventilado, lo que favorece las infecciones. Hay que vigilarlas y limpiarlas con regularidad. El sabueso fino colombiano es un perro de cacería evolucionado en Colombia a partir de las jaurías de sabuesos y algunos perros de muestra traídos desde Europa continental, Gran Bretaña y Norteamérica desde la época de la colonia. Debido a sus grandes habilidades como cazador, se hizo popular en todas las clases sociales, desde presidentes de la República y clases altas por su interés en la cacería como deporte, hasta campesinos que muchas veces dependían de la utilización del perro para conseguir alimento. Por más de 200 años, estos perros cazadores han sido utilizados en Colombia para el rastro de diferentes presas de pelo y están totalmente adaptados a la diversa geografía y climas del país. Los animales son muy dóciles, hemos tenido testimonios de personas que han tenido de estos perros en apartamento, se acomodan muy bien, para hacer sabuesos no son tan escandalosos por decirlo de alguna manera, ladran muy poco dentro de un apartamento, esos sí, pues son muy enérgicos por su tipo de sabueso, entonces sí es recomendable salir a hacer ejercicio con ellos, a que caminen, a que troten, a que corran un rato todos los días, pero son perros muy amigables, muy dóciles. El sabueso fino colombiano no solo es bello, en su esencia es un perro bello, es un perro funcional, es un perro rústico que está plenamente adaptado al trópico y a nuestras condiciones geográficas, sino que aparte de todo es un perro que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. El típico sabueso es aullador con orejas y cola larga, apasionado cazador, de gran rusticidad, tamaño mediano, proporción rectangular, su pelo es corto y de diversos colores. En el fino se encuentran dos variedades de pelaje, pelo corto y barbilla. Dentro de la variedad de pelo corto se encuentran dos tipos de manto. Una variedad de pelo más corto, liso, brillante, muy fino en la cabeza y en las orejas. No presenta subcapa. Este es el tipo de manto que caracteriza a los ejemplares de tierra caliente. Los ejemplares de tierra fría presentan un pelaje más denso debido a que poseen subcapa. El sabueso fino colombiano tiene tres variedades que son el grande, estándar y barbillas. Resulta que este barbillas también ha estado presente en nuestra raza. ¿Por qué? Porque fue la combinación de varias razas y el cual también fue incrustado el grifón. Entonces, de ahí viene nuestro barbillas que también es de pelo duro, es un pelo más fuerte, un perro más resistente. ¿Cierto? Vino igual que el sabueso fino colombiano. ¿Cierto? Y la cosa es que en la combinación de esas razas también entonces empezó a salir el peludo, vos combinabas dos estándar y de pronto podía salir un barbillas. ¿Por qué? Porque también tenía presencia de lo que era la raza de grifón. Pero eso no es de ahora, eso es de muchos años atrás. O sea, no es que le hayan metido un grifón ahora presente, no, eso viene totalmente de años atrás. Ya se trata de combinar barbillas con barbillas, estándar con estándar y grande con grande. Antes no se hacía, pero ya ahora sí es obligación hacerlo para poder establecer la raza y guiarnos más por lo que es los perros peludos. La diferencia de este perro es su carácter, es un perro mucho más activo, es un perro más resistente y el pelaje es un pelo duro, el cual lo va a proteger mucho más del clima, así sea calor o frío, lo va a proteger del agua, lo va a proteger de lo que es el rastrojo o el monte, de lo que nosotros llamamos, es mucho más apetecido por los campesinos, por ser un perro más habilidoso y bueno, también su característica es su olfato es increíble y su inteligencia es incomparable con otros perros. En estos perros convive un carácter obstinado para la caza y en general para la actividad física y mental, tienen un temperamento afectuoso en el hogar también con los niños. El sabueso fino colombiano es un perro que te puede brindar muy buena compañía. Sabemos que nuestras mascotas se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Nos sentimos felices con ellos, hacen parte de nuestro hogar y son una compañía incondicional que está con nosotros en tiempos difíciles. Sin embargo, ¿sabías que la tenencia de mascotas nos protege de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares como la disminución de la presión arterial, la reducción de la frecuencia cardíaca y la ansiedad por soledad y estrés? Además, los dueños suelen hacer mayor actividad física que las personas no propietarias de mascotas, lo cual les aporta en gran medida el mantenimiento de su salud. El perro se puede tener perfectamente en una casa. El perro fue diseñado para cazar y lo estamos acoplando a que pueda vivir en las casas y demostrando que puede vivir en una casa totalmente como todos los otros perros. Hablemos de la alimentación. Como cualquier perro, la alimentación debe estar basada en la proteína animal, que esto puede proceder de la carne o del pescado. Es importante respetar la cantidad diaria y no excederse con los premios comestibles, ya que estamos ante una raza con una tendencia a engordar. Igualmente, si se realiza una actividad intensa, podría necesitar un alimento de alta energía. Hablemos sobre el higiene. Su manto es fácil de mantener. Solo hay que cepillarlo de vez en cuando y bañarlos cuando se ensucien, siempre utilizando productos específicos para perros y asegurándonos de que los dejamos completamente secos. Hay que vigilar las uñas por si fuese necesario cortarlas. Entonces, yo invito a todos los colombianos a que hagamos reconocer el sabueso fino colombiano, que es nuestra propia raza nacional. Nos tenemos que sentir orgullosos de tener este perro entre nosotros. Es un perro que supera a muchas razas respecto a lo que es toda la... pues en casa, en resistencia, en compañía, en muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría que conozcan esta raza, que se acerquen y miren a ver cómo pueden conseguir un perro de estos que es genial. O sea, lo que es este perro te va a hacer sentir mucho mejor que otros perros porque el sabueso fino colombiano es un perro muy especial y es nuestra raza y fue criado por nuestros campesinos colombianos y por eso está este perro acá y lo queremos hacer internacionalizar y que podamos llegar muy lejos con el sabueso fino colombiano que es nuestro perro y debemos de estar muy orgullosos de él. Qué importante aprender sobre el sabueso fino colombiano, una raza que tranquilamente podemos tener en nuestros hogares compartiendo con nuestra familia. Son demasiado inteligentes. Y antes de finalizar nuestro programa en Epicentro vamos a compartir con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentrotveagro arroba gmail.com Esta es nuestra sección, su sección más cerca del campo. Anderson Ochoa desde el municipio de Belmira miren ustedes nos comparte esta hermosa flor de loto. Y continuando por el lado de las flores pero en esta oportunidad una mariposa reposada en esta flor. Esta fotografía nos la envía Ribeiro desde Andes, Antioquia. Daniel Gómez desde el municipio de Abejorral nos envía este hermoso cactus. Vean qué hermosa es la naturaleza. Y para finalizar Camilo Fuentes desde Dabeiba, Antioquia. Miren ustedes estas hermosas montañas en Antioquia. Y gracias por compartir con nosotros la fotografía. Recuerden enviar cualquier comentario, sugerencia, video, lo que deseen a nuestro correo electrónico epicentro.tevagro arroba gmail.com Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo programa de Epicentro. Recuerden que una vez finalizado nuestro espacio nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes Chau.